Una nueva edición de Los Amblases, ha llovido un poco en la mañana, de momento se está manteniendo, pero la gente sigue siendo fiel año tras año independientemente del tiempo que haga, ¿no? Sí, la verdad es que estábamos en que iba a acudir mucha gente porque, no sé, había un run-run que nos hacía presagiar que la asistencia iba a ser buena. Bien es cierto que la influencia del tiempo también hay que tenerla en cuenta, afortunadamente los dos grandes chaparrones han caído a primera hora de la mañana, ahora se está abriendo y yo creo que va a hacer una feria con un tiempo muy agradable. La principal novedad quizás sea la recuperación del premio ganadero. Sí, porque en cierto modo hay que pensar que el ganadero cuando cría ganado, digamos, y se le reconoce, pues el orgullo le hace trabajar mucho más a gusto, ¿no? Los premios le reconocen ese trabajo y de alguna forma yo creo que recuperar esos premios era importante. Estoy recogiendo los puntos de vista de mucha gente que ha estado viendo el ganado y la verdad es que la mayoría me están transmitiendo, la mayoría no, todo el mundo me está transmitiendo que el ganado este año está siendo espectacular, mejor que nunca. ¿Y ya a nivel personal algún producto que siempre suele caer? Pues lo típico, lo que ya he hecho a las diez y media de la mañana es comer un chorizo rico y un caldito que entraba muy bien. ¿Y algo para casa suele llevar? Sí, se suele encargar mi mujer generalmente los típicos cordones y unas rosquillas. ¿Gaurzadaéroes? ¿Erzema suele usar? ¿Erzema suele? ¿Erzema suele usar? ¿Erzema suele? ¿Erzema suele? ¿Bua, poluido, poluido, poluido. ¿Ensano? ¿Erzema suele la igual que no se te dio cuenta? ¿Erzema suele estar? Ni ahi he guay, ahora Goixeko seirera, seirera, seirera scamar gotsioen. ¿Y ahora ganado prestado? ¿Eaccum? ¿Eracusten? 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 Es el salíbano a las partes hartas sugo ahorita? ¿E'll? Se va buru de Carrioso? Amar buru de Carrioso Bexek, txalak? Txalabi Bexek, bexek, bestiek Bueno, ¿no es lo que ha pasado? Bai, es lo que ha pasado, ya ¿Has visto? Bai, bai, es lo que ha pasado, es lo que ha pasado, es lo que ha pasado pero es lo que ha pasado Es lo que ha pasado, ¿no? Es lo que ha pasado como la alemita del día de la hora iban, los días Bueno, vamos a trabajar ¿Para que no? Vamos, vamos, vamos ¿Para que no? gutamos ¿Para que en la distancia? ¡Para que estemos en el futuro, no? ¿Para que estemos en el último chutad? ¿Para que estemos en el futuro? Aún son un rato, Bueno, a rato sale el sol, pero ¿qué tal estáis siendo para vosotros de ventas? Bueno, bastante bien. Yo recuerdo peores los años anteriores. Somos muy veteranos, llevamos solo cuatro años. ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuatro años viniendo aquí? Y haciendo queso, ¿cuántos años lleváis? Pues nosotros, eso, el quinto, para el quinto. O sea que sois jóvenes todavía. ¿Qué hacéis? ¿Denominación de origen y de azabal? Azabal, sí. ¿Solo queso natural lo hacéis a humao también? Hacemos a humao, lo que pasa que todavía tenemos que dejar un poco curar. Es el nuevo, no le hemos dado tiempo todavía. Bueno, pues a ver si tenéis un buen día de ventas. A ver, a ver, eso esperamos. ¿Nos hemos dado ya, Gune? Bueno, no hay como. Daxeta, debería eguer así era. Bueno, purIPo, purIPo a bajar. Bueno, eso es que hemos dicho, lo que ya están aquí es que no nos están diciendo, pero no nos han Comes a tu conseguir, pero yo creo que tampoco es el musco. ¿Y cómo es que nos dicen lasarlas? ¿En la mañana? Bueno, desde aquí. Yo creo que es mejor que es mejor que sea. Así es que es mejor que es mejor que sea. ¿Y eso no tiene que decir? ¿No tiene que decirles que no tiene que como personas de ustedes? ¿Esta te parece? ¿Horiz? Bueno, el acta de que te has dado elGBO고요, el acta de que te has dado. ¿Horiz? ¿Horiz? Me has dado el acta de que te van. Es que es el acta de que te vas a tener ya que te has dado. ¿Horiz? No es pero... Pues es un acta, ¿eh? No es un acta. ¿Estamos herviris con los actos? Es un acta ¡Esta! ¿Coviris con los actos? ¿Tu actos? ¿Puedo hacer un poco más? ¿Puedo hacer un poco más? Es un poco más de la raza. Es un poco más, pero bueno. Pues bueno, nos han caído tres chaparrones, pero bien. Se ha animado la gente y está bonitamente. Pero la gente no se corta, ¿eh? El chacolín a tope. Por eso, por eso, ya veis cómo tenemos. Y ya desde las 10 de la mañana la gente ya empieza a beber. ¿Este año veis con el chacolín tinto también? Todavía no. Estamos investigando y no lo hemos embotellado. Estamos esperando a que madure el vino y tal vez para septiembre o octubre lo hagamos. O sea, que venís con el chacolín de la cosecha del 2015. 2015 vamos a embotellar esta semana. O sea, esta es la de 2014. Lo último que nos queda, sí. ¿Qué tal tiene salido este año? Bien, bien. Parece que la crisis ya va levantando un poquito, pero bien. Bien, bien. Para nosotros hay dos ferias que son una inversión. Es San Blas y es la feria de Lorrio. Y lo que hacemos es contacto con nuestros clientes finales, que son los consumidores. Y entonces, pues, te tienes que dar a mostrar a esa gente y enseñarles lo que vamos haciendo. O sea, que sí, sí, se nota. ¿Se modos doyegune? Osondo, osondo. Dao gente asco de osondo. Salmeta que os does. ¿Ha pensado, eh? Se ha cobrado diez casa a Gertudan, da... Ixura o nié? Dao, garriba, rita. Gente ánimo da. Ánimo da. Oso feria o nada da, eh. Oso nada, eh. Se haince. ¿Esto es el natural свой? Amor Chętchín, du. Az Cezía o Erotza? Uzra que estoy en la12 de la Vuelta Mar., no cabía, pero intentarlo handing de laция. Pero el accion de la mano. Erra no se sabe. A ver. ¿Qué pasa si no pasa si no pasa si no llega? ¿No? De lasezas. Con menos de la opusión. Gracias, mi nombre es millones de las SRB – Ojo eres comprar attein algo released. Ojo que hicieron otra, cualquier...! ¿Como es que te ha ido a la torta? A la torta igual que no, pero 5 veces, me lo puedo hacer. ¿Puedes a la torta al salmentar? No, 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 no. ¡Buenos, bueno, no, no. ¡Buenos, bueno! ¡Buenos, bueno!